¡Suscríbete al canal! Ya no tengo ni tiempo ni nada, pero bueno Ya sabéis que esto quita mucho tiempo, buscar la noticia Que sea todo real y todo, buscarlo Todo, pero bueno, es lo que tiene Y bueno, hace tiempo, ya hace unos cuantos días Ni me había fijado Como no me da tiempo, ni me había fijado A ver si hay un nuevo trailer, exclusivo, ya sabéis De Mimikyu De Pokémon Solipico de Luna Ya sabéis El nuevo Pokémon que se parece muchísimo A Pikachu, pero que también tiene pinta Así de dar un poquito de miedo Aunque luego no da miedo No da miedo ni nada, pero ni es muy feo tampoco Pero bueno, es eso Que también ha salido ya una Que ha salido un nuevo trailer En los que se nos desvela alguna otra cosita Y es en el canal oficial de japonés De Pokémon en Youtube Pues ha publicado un nuevo trailer exclusivo De los nuevos juegos de Pokémon Solipico de Luna Donde se muestra solo únicamente a Mimikui El Pokémon disfraz Como ya todos sabemos A lo largo del vídeo Se escucha su propio tema Que es lo de la canción De Mimikyu A lo largo del vídeo Se escucha un tema Que se titula Cación Mimikyu No sé si últimamente Lo pronuncio bien o no Y este rap Habla acerca del Pokémon Que se esconde detrás De ese saco Que puedo decir Que no es un Pikachu Además de nuestras características De este Que os dejaré que vosotros lo veáis Para que eso Para que no os dé toda la información Y que tengáis un pelín de hype También por último Ya para terminar con este mini vídeo Pues también se ha mostrado Que Mimikyu Tendrá en su propio movimiento Z Que bueno No os voy a decir nada más Pues eso es para que vosotros lo veáis Vale Os dejaré el vídeo Tanto del canal de japonés En la descripción Como el vídeo que está subtitulado Para que vosotros podáis Entender más o menos Qué es lo que dice Y bueno Os lo dejaré en las dos En la descripción Y nada más Ha sido Solo quería informaros de eso De que ha salido un nuevo trailer De Mimikyu Que habla sobre este nuevo Pokémon Y claro No os quiero contar nada más Luego ya a lo mejor Les haré un resumen Con todos los Pokémon Y os contaré más cositas Sobre todos Pero ahora quiero que vosotros lo veáis Ya que es un nuevo trailer Para eso Vale Ya sabéis que os informo De todas las nuevas cositas Que salen Aunque se me pasen unos tantos días Claro No tengo tanto tiempo Para estar investigando Pues un día me meto En la página de Japón Otro día me meto En el canal de YouTube En el otro lado Entonces tampoco me da tiempo A estar todos los días mirando Vale Pero bueno Es eso Ha salido un nuevo trailer La mina está ya Subtitulado Que también le he intentado Pues a ver qué es lo que decía Vale Sé que también lo está Subtitulado Os lo dejo todo En la cajita de descripción Como siempre Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Así que tenéis que hacerlo Lo que os digo siempre Y cuando encuentre más cositas O como os lo pongo en luna Os las sigo al canal Sin ningún problema Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!